Bueno amigos, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida de solo vs squad que tampoco es que sean muchas kills, son 20 pero bueno, lo decidí traer porque desde este parche yo les juro que es imposible jugar solo vs squad o sea, se puede ganar algunas, tenés que tener suerte de no encontrarte con una squad que tengan todos P90 y SMG porque si llegan a tener amigos, es una locura y no se puede amigos, no se puede imagínense ustedes, la P90 esta nueva que sacaron es una bestialidad, las balas que tiene, lo rápido que dispara y encima le bajaron la vida a las estructuras o sea que 3 tiros de una P90 te rompe una pared fácil así que no importa lo que vos construyas que un jabón solo con P90 te tira toda la construcción abajo y encima imagínense 3 o 4 con P90 disparándote a vos solo construyendo es una locura tenés que tener suerte de no encontrarte con squads que tengan P90 y que sean un poquito malo porque si no, si tienen P90 estás rip, hay que decirlo porque el otro día estuve jugando solo vs squad y no pude ganar casi, no pude ganar muchas, antes era de ganar bastantes pero bueno, pude sacar esta partida de 20 kills y encima eran para 21 kills pero al último lo quise trollear y se murió solo así que espero que les guste muchísimo el video si les gusta por favor apoyen con un like suscríbanse al canal si son nuevos y nos vemos en el próximo video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Dónde es? Ah, es arriba, mira Ah, la mierda, viene la zona, increíble Ah, la mierda, viene la mierda Ah, no, ah, no Ah, no Ah, no, esto es imposible, amigo No, esto es imposible, ma' No Jugar solo versus quad con esta mierda es imposible, amigo Jugar solo versus quad con estos pibitos así, boludo, es imposible, bro Voy a ir la segunda vez Bueno, necesito más materiales, ¿no hay por acá? El que maté allá arriba tiene que tener No entiendo nada, ma' No entiendo nada, 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 no entiendo No, 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 no. Corre. Me lo puede tirar, me lo tira con el... No, por no matarlo, no hice 21. Bueno, llegué a 20. Llegué a 20. Alta a cerca. Eran 3, viste, boludo, y los 3 con P90, creo, boludo. Era una locura. Por querer trampearlo.